Hola amigos, me encuentro en la famosa Walking Street, número uno de entretenimiento mundial, número uno de vida natural mundial, la famosa Walking Street, vamos a caminarla, vamos a recorrer un poco, hay bastante gente, bastante gente caminando y vamos a recorrerla, este es el punto central de turismo de Pataya, es como la Torre de Tuel en París, la Tatua de Libertad en Nueva York, o qué le puedo decir, es un lugar insignio de la ciudad, conocido y reconocido, cuando usted ve una búsqueda online y busque Pataya, seguramente le va a salir imágenes de Walking Street, así que vamos a recorrerla, vamos a caminar un poco y vamos a ver qué es lo que encontramos esta noche, vamos, acompáñame, primero les voy a mostrar un poco, a ver, estos son los arcos, ahí está el cartel luminoso que está mirando para el otro lado de Walking Street. Vamos, acompáñame, yo no lo voy a defraudar. A pasito de la entrada nos encontramos con un puesto de la policía turística, la división de policía turística son de extranjeros que hablan varios idiomas y atienden básicamente a los turistas porque la policía local no habla los idiomas que hablan los turistas aquí, porque aquí hay turistas de todo el mundo. También está la policía normal que está por todos lados y les quiero decir que Pataya es una ciudad muy, 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 muy segura, absolutamente segura. Ya empezamos a ver, estos son clubes, mamasan club, dice que está operado por muñecas, por favor, son este, Street Club, este se llama Skinfall, como siempre a las chicas no le gusta que las, que las filmen, pero bueno, este es el problema de ellas. Así que aquí sí que vienen de todo el mundo, de lunes a lunes, después de las 8 de la noche, esto se convierte en un show. Y la vida se desarrolla delante de estos clubes nocturnos. Y ahí las chicas invitando a pasar. No ni ones, no, niñones. No, niñas de niñones. No, nola, niñones. Y la vida a pasar. No ola, a pasar. No, la venta de estos clubes nocturnos. ¿Ya niñones, de niñones, de niñones. No, la venta de los, no, la venta de los, no, la venta. ¡Suscríbete! 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 Esto es Walking Street de noche. Si usted viene a pantalla, usted va a pasear por esta avenida, seguramente. Pasear por esta avenida es como ir al cine, a multi-cines, con muchas pantallas, 24 pantallas, y usted entra al lobby del cine, al gol central y ve todas las películas carteleras. Y usted fue al cine, pero si quiere saber lo que hay en el cine, tienen que entrar a ver las películas. ¿Qué le quiere decir? Si usted viene a batalla y camina por esta calle, usted no viene a Walking Street. Usted viene a Walking Street cuando entre alguno de estos andros. Que ustedes quieran. Venga, aquí lo están esperando. Traiga dinero. Si no trae dinero, no venga. Quédese mirando videos. Porque aquí, todo el dinero que se traiga, estas muchachas se lo van a sacar. Todo. Pero si usted quiere conocer Walking Street, aquí hay muchos streetclubs de todo tipo, lleno de mujeres. Anímese. Anímese. Elija uno. Y sumérjase en la vida de Walking Street. Este es el paraíso para los hombres solteros. Transparesel, un consejo. Y vamos. Tiene that... De nuevo se batalla. De nuevo. De nuevo se divisó en la ciudad. Y volvió a grabar ro Sally. ..y diferente. El mejor lugar para atraer niños, ¿verdad? Pero bueno, cada loco con su tema. Pero usted aquí, nadie, nadie se lo va a contar. ¡Suscríbete! 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 el mejor de todo batalla with me club a poco número uno número uno de batalla with me no está en la calle pero es el mejor las muchachas que ustedes ven tienen todos certificados de la escuela de monjas así que están exentos de todo de todo mal así que bueno seguimos voy a regresar a walking a street ayer estábamos caminando la célebre mítica la infame soy daimon y sus habitantes nocturnos regresamos a 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